¡Buenas gente! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo VoluCompras. Estamos nuevamente con Marida. ¡Hola! Voy a hacer una pequeña aclaración de qué va esto porque si no, no se va a entender una bomba. En el VoluCompras anterior apareció una mención, no era una VoluCompras, sino que era una mención, de un flaco que tenía una colección de muñecos de los Simpsons. Exacto. Gigantesca. Sí. Tenía todas en bolsa, guardadas, qué sé yo. Y ahí salió el comentario... Grosso. Grosso, sí, sí, muchos. Vean el video anterior que está ahí, no era una VoluCompra, porque dijimos, una colección no es una VoluCompra. Y ahí comentamos... Además, el leo es poder sacar guita. Claro, eventualmente. Ahí ya deja de ser VoluCompra. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando es de tipo original y sus muñecos y... Salió el comentario de que ella tiene una colección gigantesca de cosas de Mafalda. Sí. En mi caso son VoluCompras. En tu caso son VoluCompras, porque no es una colección, no es como tipo... Bueno, no sé, lo dejamos a su criterio. Dijémoslo para el final. De todos los muñecos, de todos los personajes que existieron en Mafalda. No es eso. No. Sino que son cosas que fue comprando... O sea, la colección es lo que ve de Mafalda, lo compra o se lo regala. Lo que pasa es que hay un problema con Mafalda. Primero, me encanta, obvio, todo eso. Digamos, leí todas sus tiras desde el humor. Me encanta y me encanta Kino. Y creo que, nada, que es increíble que marcó mi infancia y todas esas cosas. Pero además lo que tiene es que Mafalda es muy linda. Los personajes y todo son muy lindos. Entonces, tampoco es que estás comprando... No es que te gusta, qué sé yo, no sé, un personaje feo. Es verdad. No sé si me ocurre, pero digo, no quiero que... Pero digo, Mafalda es como bastante hegemónica, digo, ¿no? Como que te dan ganas de tener cosas de Mafalda. Entonces, me pasa un poco que yo compro mucho, compraba mucho además. Y después que todo el mundo relaciona Mafalda conmigo. Entonces, como que empieza un círculo de todos los que mi familiar y amigo, que si yo ven algo de Mafalda, me lo compran y entonces yo voy sumando. Y después pasa una cosa. Cosas. Me parece que es lo que pasa con muchos padres con los hijos o familias con los hijos. Sí. Dives que es cuando le dicen, no, porque a, no sé, a Juancito le gusta Friends. Sí. Y entonces, todo, le regalan todas las cosas que le regalan esto, le regalan todo de Friends. Y es como tipo, 20 libros de... Sí, pero también me gustan otras cosas. Me gustan otras cosas. Igual yo no me quejo, a mí me encanta. Lo que tiene es que hay algunos consejos que hay que dar sobre si tenés cerca un fan de Mafalda, por ejemplo, no le regales Mafalda con globos de texto con cosas que no dijo Mafalda. Claro. Cambió una mierda. No, no, cambió, cambió. Te notaba un poco oscura. Bueno, empezamos a mostrar las cosas que tenés. Sí. Arrancando por la remera que tenés puesta. Me puse, me vestí para la locación. Bueno, son chistes. Esta es mi remera preferida. ¿Tenés otra remera de Mafalda? Tengo otra remera que ya la usé en alguno de los videos. Que es esta, pero esta está más vieja, tiene bolitas. Ah, qué feo. Pero esta, igual esta también. Es realmente, tiene bolitas. Pero tiene chistes, me gusta. Y además tiene como el color diario. La otra tiene todos los personajes. Así que bueno, me gusta más esta la remera. Dice Argentina también. Mafalda, Argentina. Esta la compré cerca de donde está Mafalda, sentada. Sí. Ahí en Santelmo, Chile. Ah, muy para turistas. Muy para turistas. Sí, re para turistas. Ah, claro, muy para turistas. Bueno, cuando te das cuenta que me ha pasado con Lelutia, no pasa. Pero hay una mesita ahí donde vamos a ir poniendo todo. Ustedes no ven. No ven, pero acá está lleno de cosas de Mafalda. La Mafalda que te das cuenta que no pasó por la mano de Kino. Ah, sí, sí, sí. Que vos la veis y está como, ¿viste? Es como Mickey antes de que sea famoso. Dice que hay una versión Mickey anterior que es medio como rara. Dice que es como... Que se pasa una aplanadora por arriba. Sí. Mafalda no estaría contenta. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos los muñecos que ustedes ven siempre en datazo. Este es Miguelito. Para mí es mi personaje preferido porque tiene... Es muy ingenuo. Entonces me encanta. Y es muy literal. Tienen un problema estos muñecos. Yo te voy a ir criticando las cosas. Pero tienen un problema que es que las bases no son planas. Algunas. Entonces algunas... No, la de Mafalda tiene un... La de Mafalda sí. De hecho tiene el problema de que se movían. Sí. Tuvimos que algunos tienen pegados una cinta de papel abajo. Mafalda. Ay, te amo, Mafalda. Eso fue lindo, Mafalda. Estos son lindos porque obvio que no pasaron por la mano de Kinoa. Pero están muy bien logrados. Están muy bien logrados. Están muy bien logrados. Y ahora es Susanita. ¿A mí me pasa algo con los muñecos? Susanita está muy bien. Sí, está re bien. Y este... Manolita. A mí me pasa una cosa con los muñecos 3D. Que es que... Me cuesta acertarlos. No es solamente Mafalda. A mí solo me... Allá se quedó Felipe. Ah, mirá. Felipe, perdón. Este Felipe es el único que para mí está... Los dientes son raros. Que le salgan de arriba de la boca. Ah, así es. Felipe es el único que está medio raro. Es medio extraño. Eso solo. Pero igual es un detalle que la podrían haber mejorado. Lo que me gusta de estos muñecos... Yo entiendo lo que puedo decir. Los muñecos 3D. Me cuesta. Igual con los Simpsons también. Viste como veo un muñeco de... Hay un negocio ahí en la avenida de los Incas que tiene un homero en la puerta. Y un... Que también está Mafalda. Que también está Mafalda. Claro. Bueno, ponés que está Mafalda, sentado en un banquito. Están 3D. Y es raro. Es raro porque uno no está acostumbrado. Como están 2D. Era, no sean 2D que sean 2D. Yo los permito en algunos de estos así porque... Porque como que hay un arte. Sí, sí, claro. Bueno, no, no. Están buenísimos. Están buenísimos hechos. Están bien logrados. Después de alguna vez son una. Pero estos que están bien logrados son de muy mala confección. Agarrá. Mirá, sé así al azar que cualquier lado hay algo. Bueno, esto. ¿Qué es eso? Estos son para poner en los libros. ¿Viste como no? Ah, señaladores. Señaladores. Ah, con imanes. Mirá qué demás. Felipe me encanta porque Felipe siempre está atrasado con las tareas y con todo. Y entonces es como que tiene la cara de... Tiene cara de... Uy, recién voy por acá. Me encantan. Estos me encantan. Bueno, de librería. Ahí que entraste en el duro. Voy a entrar en librería. Librería tengo mucho. Tengo una cartuchera. Que me compré cuando dejé ir a la universidad, de hecho. O sea, como para ahí que tiene una cartuchera. Y dice mafalda del otro lado. Que obviamente trae cosas, utensilios. De mafalda. Útiles, ¿no? Una regla. Ahí supo haber una goma. Acá supo haber una goma. Un lápiz con goma. Que obvio que es la goma que no funciona. No, no. Esta es de decorativa. Es decorativa. Aparte de esto. ¿Qué más tenés? Tengo más cosas. Este lápiz no me venía con esa cartuchera. Pero podría haber venido. Lo podría haber venido. Está muy lindo. Está sin usar. Está sin usar. Y va a quedar así. Después tengo esta. Está buenísima. Es esta buenísima per se. Independientemente de que no se ha mofado. Que es la que tiene tipo los... Que tiene todos los colores que usábamos. Ay, perdón. Centennials. Que teníamos todos los colores. Y va a la Jully y le compramos una de re poquito. Sí, de arco iris. ¿Qué cosas más tenemos? Bueno, de librería tengo esto, por ejemplo. Volucumpra. Este para mí es mi mayor volucumpra de todas. Un sobreduro. Ah, de esos, claro. Una carpeta. Pero tiene chistes adentro, ey. Tiene chistes. ¿Qué le quiero? Y tiene que chistes afuera. Para guardar algo. Otras cosas de mofalo. Sí, sí, pero es como que decís... ¿Vos usan nunca mandando maíz? Grande, además. Tamaño oficio. Sí, sí, grande. Cómoda, cómoda para guardar. Práctico. Odio el tamaño oficio. Ya saben ustedes. Este tamaño oficio. Quiero hacer una campaña para abolirlo de la faz de la tierra. Cuadernos. También los compré después de... Después de terminar la inercia. O sea... Pensando que ibas a seguir escribiendo con la inercia que habías tomado de... Sí. Este está muy bueno. Este es hermoso. Ah, y este también. Este también. Pero este es como más clásico. Sí, este sí. De hecho no lo... Lo escribiste acá. ¿Por qué dice Pablo Molinari adentro? No sé por qué. Para algún... Y para algún video me ves al escrito. Debo haber pedido que... Me arruinó dos hojas de... Hay que ver dónde está... En qué video apareció eso. ¿Cómo puede ser? Acá tengo un montón de... Acá tenés un montón de... Estas las tenés en uso. Esas las estoy... Ah, bueno. Ey. Entonces no está bien. No, no está. No está bien. Tengo... Tengo este cuadernicho. Chiquita. Las hojas tienen también ahí en el dibujito. Una cosa que tuve muchas y las tiré fueron... Las puse para reciclar y las tiré. Fueron agendas. Porque agendas tenía mil y es como... Era mucho. Es que además eran del 96. Vos tenías agendas... De las agendas les fuiste recortando los chistes. Sí. Tenías un montón de chistes guardados. Sí. Con los chistes... Los tengo los chistes. Eh... ¿Los tenés guardados? No, pero no todos. No, no. Porque muchos los usaste para forrar... No. Un escritorio de computación que vendió por Mercado Libre. Sí. Y hubo alguien igual que con el mismo nivel de desquicie que ella que le pareció una gran idea comprar un escritorio de computación forrado de chistes de mapa alba y lo compró felizmente. Casi que lo regalé igual en precio porque era como que yo quería que lo viva alguien. Lo hubiera quedado la verdad. No tendría un lugar donde... No, la verdad. También otra cosa que hice cuando era chica, me voy a exponer 100. Sí. Y le pedí a mi mamá... Obviamente tengo toda la colección de Mafalda, por supuesto, la original, porque me la compraban cuando yo era chica. Y le pedí a mi mamá en el negocio que tiene que dormir y trabajar a mi mamá al lado, tenía una librería, le marqué con post-its, le marqué con papelitos. En realidad no había post-its cuando yo era chica o en realidad había, yo no tenía plata para comprarlos. Sí. Le marqué todas las páginas que yo quería que le saque fotocopia. Todas, menos dos, ponele. Y entonces después hice con una carpeta... Te hubieras pedido todas. Era más fácil, la volvías loca. De hecho creo que le pedí todas igual. Ahora estoy dudando. Y lo que le pedí fue... Oh. Le saqué un libro tipo archivo. Hice un orden tipo Mónica de Friends y los clasifiqué tipo por personaje, por temática, así. Y tenía una chica mafalda. Pero pará, tenías varias copias. Claro, obvio. O sea, le sacó... Eran tipo tres copias. Le sacó tres copias para poder tener todos los chistes clasificados por distintos criterios. Sí. ¿Se entiende? O sea, tenía... Tenía toda la tanda, tenía toda una mafalda entera clasificada por personajes. Otra clasificada por temática y otra clasificada por... Y me parece que era tipo... No me acuerdo, pero por personaje seguro y por temática también. Eso me acuerdo seguro. Y el tercero no sé. Ese fue que no había internet. Tenías mucho tiempo libre. Pero estaba... Yo lo re disfruté, ¿eh? Sí, 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 claro. Me pareció como... Estaba trabajando, ¿entendés? Como... Era, tenía 12 años y estaba trabajando... No, capaz 10 ponele, pero estaba trabajando y estaba laburando. Bueno, sigamos. Bueno, sigamos. ¿Qué tenés a ver? Por supuesto. Reloj despertador de mafaldas. Sí, lo ama Juli este. Sí, lo tiene... Ya lo capturó ella. En medio de ella, sí. Levanta, le levanta. Sí, sí, se la re vanca. Igual esos son los que cuando suenan tipo... Te despertás o te despertás. Cuadro. Este cuadro está buenísimo. Es de tela. Está buenísimo, pero nunca le encontré el lugar. Entonces lo tengo a la bolera este. Tenemos otro cuadro que va a aparecer ahora en pantalla. Lo dijo un poco como hinchaba la bola. Es el cuadro... No, remarcó el otro. Tenemos otro cuadro. Tenemos otro cuadro más. Que es el que está colgado en la puerta de nuestra habitación. Sí, pero no lo vamos a sacar porque... No voy a sacar la cámara. No, no voy a sacar la cámara. La están viendo igual. Y no vamos a sacar el cuadro porque si no después nos cuesta... No vamos a sacar la puerta tampoco porque es un bardo. El cuadro me lo llevo entonces. Ya está mostrado. Cuadro mostrado. Yo estoy acumulando acá abajo todo lo que ustedes están viendo. Sí, no sé. Estuvimos casi dos horas buscando por todas las casas cosas de Mafalda. Y eran como, ah, mirá, también tengo esto. Y me ponía contenta porque me daba cuenta que tenía cosas. Gracias por la idea que tiraron, ¿eh? Lo quiero un montón. Caja, sección caja. Caja lata con Mafalda. Esta es de línea. Esta adentro tiene cosas de librería. Este es en uso. Esta es en uso, sí. Tiene cosas de librería... De no Mafalda. No Mafalda. Acá. O lo compras que no son de Mafalda. Sí. Bien. Esta taza... Esta re en uso tiene los edulcorantes adentro. Sí, tenemos los edulcorantes acá. Los re usamos. Esta me la regaló mi tía Elvira. Que mi tía Elvira siempre me regala cosas de Mafalda. Y con esta para mí fue como... Dudo que está avanzando porque como que ya me regaló todo lo obvio. Claro, sí, sí. Y ahora tiene que como... Se va superando el regalo. Claro. Y esta se superó ampliamente porque además está buenísima. Porque aparte me encanta tener las cosas de Mafalda en uso. Sí. Entonces como que me parece divino. Porque la uso todos los días. Sí, sí. Qué nombre de tía que es Elvira. Sí, sí. Ya lo dije en un video mío hasta ese comentario. ¿No lo viste? Muy en nombre de tía. Como que si te llamás Elvira tenés que conseguirte un sobrino. Sobrino. Claro. No podés ser hija única. Ah, está esta también. En rubro de lata. Esta. En realidad es un... Es un bellero. Es un bellero. De este teníamos uno que era como para el azúcar. Me parece que... Sí, el lleno. Lo llevamos en un viaje o algo así. Lo voy a poner con ella. Puedes... Bueno, ya que estamos con mate. Con mate. Tienes dos mates. ¿No dos mates? Esta está rara, eh, Mafalda. Ese alguien quiso hacer un coso de Mafalda para venderlo, para colgarse de la fama de Mafalda. Los chistes también, pero la Mafalda está polémica. La bajó, para mí la bajó en Mafalda Vector Free en Google y se bajó el primer resultado y no está. Y eso que esto es fácil de buscar. Sí, sí. No, no es muy complejo. Esta está un poco mejor. Lo que tiene es que está ya con los años está medio... Porque esto es como si fuera un eco-cuero. Sí. ¿No? Una cosa así. Sí, sí. Es como que está impreso en el eco-cuero. Entonces es como ha sufrido el paso del tiempo. Y las letras además de los chistes lo sé. ¿Entendés que hay una viñeta? Ese lo usamos. Este lo hemos usado, sí. Es de plástico. Es el mejor mate del planeta. Para él la función mate. Sí, sí. En realidad para los materos... Es decorativo, claro. ...tipos vistillosos como nosotros. Pero lo usamos, por ejemplo, para llegar para la plaza o algo así, viste, que es más fácil para limpiar y eso. Y este no lo usamos nunca. Ese en algún momento yo lo he visto con Vapis ese. Sí. Es lindo, ¿no? Es lindo. Para un lapicielo está bien. ¿Cómo? Nada que me ponga la ropa. ¿Está ordenando muy bien todo lo que vas a sacando? Sí, sí, sí. Es como que después lo tengo que bajar ahí. O sea, con de Mafalda. ¿Billetera? De las de papel esas que no se... Que no se supone que sea. No sé. Ah, mirá. Cuando haces el... Cuando haces amiga Mafalda y su salita. Que son como amigas, pero que se odien. Me encanta la relación de ellas dos. Medias. ¿Estas medias sabés quién me las regaló? No, no, ni idea. Lula. Lula. Lula la que hace que todo esto... Mi amiga y editora de estos videos. La editora, sí. Bueno, estas me las regaló Lula cuando trabajábamos juntas. Habíamos hecho un sorteo por el día del amigo. Y yo le toqué a ella y me regaló Lula. Y otras cosas que, la verdad, no me acuerdo por lo de Lula. Pero las medias sí. Sí te tiene en cuenta, Lula. No, mentira. Pero las medias sí. Nunca les había visto los posavasos. Porque yo compré estos posavasos. Llevamos nueve años de relación. Que son hermosos y quería hacer cuadritos. Pero yo tenía cuatro. Me falta uno. Y ahora siento que no puedo hacer cuadritos porque no me gusta que sean impares. Pero papás es mentira. Capaz no tenía cuatro. Capaz tenía tres siempre. Sí, sí. Porque lo deben hacer. Esto es un individual también. Uno solo. Sí. Lo compré con la intención de hacer un cuadro. Tiene una masa ahí abajo. ¿Qué le dices? Empieza el día con una sonrisa y verás lo lindo que es andar por ahí desentonando con la mamá. ¿Qué es? Es de Mafalda. Pensaba ponerle un cuadro. Y nunca lo hice. Y nunca lo hice. Fracase. Esas cosas que sé después las voy a hacer. No. Ah, me olvidé del termo. Termo. Termo de Mafalda. Pero es lindo. Es vistoso. Llavero. Llaverito de Mafalda, por supuesto. Bueno, pará. Están los imanes. Ah, los imanes. Acá atrás. Tengo la heladera acá al costado llena de imanes. ¿Esto apareció en Mafalda? De las tres Mafaldas cuando estaban los tres monos. ¿Sabios? Sí. O es un invento de alguien. No, no, no. Aparecieron, pero no me acuerdo si es en una tira o en una... O tipo un dibujo especial de... Están medio despintados porque viste que los imanes con el sol cuando les va dando, les va dando. Se te van perdiendo el color. Hay un Mafalda gigante. Mafalda. Y hay globitos. Claro, eran globitas de diálogo que hay que ponerle para... Igual no sé si estamos poniéndole el globito del personaje que corresponde. Sí, tengo un montón. Bueno, están los libros. Este libro lo tengo todo marcado porque... Resaltando las ideas principales para la tesis. Podría re haber hecho una tesis de Mafalda. ¡Qué idiota! ¿Cómo no se me ocurrió? Y vos no me hace muy bien con la tesis. Hacete un master con algo y... Sí, con algo. De algo y algo de Mafalda. Bueno. No, este es porque no sé si ya salió o si va a salir en mi canal. Va a salir, va a salir. No, va a salir. Este va a salir este domingo. Ah, entonces seguro. Sí. Bueno. Tengo todo esto marcado porque hice el video para mi canal de los mejores... Iba a hacer los mejores 10 chistes de Mafalda. Y al final no puedo que sean 10 de la mano. Y entonces... Son 10 temporadas. Así que... 10 temporadas. 10 libros. Así que voy a hacer 20. ¿Y cuándo sale? Y va a salir... Estamos esperando, Florencia. Sí, sí, va a salir. No, no, aprovecha. Ya no estuve todo seleccionado. Mirá, hice todo trabajo. Y después tengo... La colección entera está en la de mi mamá porque era de cuando... Era... Es de mi hermana y mía. Junto con unos cuadritos más que tenés. Junto con unos cuadritos más que tengo. Y acá sí, el que tengo es el Tomafalda que le pasó lo mismo con el color. Le quedó arriba de un estante y quedó algo acá que le... Como un libro en diagonal. Sí. Y entonces nos dimos cuenta después de mucho tiempo y mirá, ves que quedó con... Bueno, este libro tiene todo Mafalda. Todo. Absolutamente todo lo que haya de Mafalda. Tiene las colecciones del 1 a la 10. Todo. Tiene la Mafalda inédita. Todo. Y tiene todas... Tiene algunas promos que sacaron tipos especiales de Mafalda por algo, digamos. Porque por el, no sé, UNICEF. Entonces tiene una... Está buenísimo. No es cómodo para leer. Lástima que no tiene la clasificación que vos hiciste. Podrían haber... Podrían haber llamado a vos. No, igual no sabés que tiene una mini clasificación de tipo por personajes. Sí. Tiene, tiene, tiene. Así que un poco. Pero... Mirá, mirá que sé esto. Es divino. Es divino. Es divino este libro. Este libro es divino. Si no lo tienen y son fans, está caro. Pero... Ya desde por sí, desde la encuadernación, es cariño. Ya te das cuenta que es un libro con los cariños cariños. Sí, sí, sí. Porque además Posta tiene todo. Libro de tapaduras gigante con 6 millones de hojas. Pero es re lindo. Así que nada. Recomiendo si tienen unos mangos de más o algo, o consiguen cuotas y eso, que si les gusta más falda, que se lo... Hasta el cierre de esta edición. Capaz hubo, no sé si... Mucha... No creo. ¿Cómo que no? No, porque no la volvió a dibujar. Esto después de... Sí, ¿no es viejo? Es de hace un par de años. 2006. Sí. Un par de años. Un par de años. Un par de años. Un par de años. ¿Puedo mostrar mientras vos tocó el mate? Sección tazas. Estas, casi todas las vieron en coronavirus lado B, porque las estoy poniendo. La de más falda. La gran mayoría de estas están en el uso. Sí, todas. Todas. Hay cuatro que tienen una cada personaje. Estas me las regaló un poco. Estas están buenísimas. Sí, esas deben tener... El tamaño está bueno de estas tazas, porque es como un jarrito, viste cuando te dices cofé en jarrito, pero un poco más. Sí, deben tener ya 12 años esas tazas. Esta con este. Esta dijiste que estaba pintada a mano. Esa taza para mí es la taza más linda de todas. Está pintada. Me la regaló una ex jefa mía, Sandra, que fue la mejor jefa que tuve en mi vida. Y es amiga. Es que aparentemente es original. Tiene un holograma ahí abajo. Sí. Pero... no sé. Me resulta raro el diseño. Y tiene una firma de Mafalda adentro. ¿Firmada Mafalda? Las tareas y eso está en la letra de Mafalda. Entiendo lo que quiso hacer el diseñador. Pero Andy Warhol no es el que hace eso. Sí, claro. Es como un anti-warhol de... Por último... No, ¿qué por último? Antes último tenemos esto, que son bolsas... Sí, porque si nos faltaban cosas, a la gente del supermercado de Díaz se le ocurrió la genial idea, genial, brillante, brillante idea de sacar bolsas reciclables con cosas de Mafalda. Genial, genial idea, Díaz. Díaz, si tienen más bolsas y me quieren mandar... A mí la que más me gusta de todas es esta. Sí, obvio, porque Mafalda es blanco y negro. Está muy bien. Sí, pero además me gusta que juegue con... Con lo negro. Con el dar. Sí, sí, exacto. Es divino. En este lado. Y tiene esta que tiene muy bien. Esta es. Eso está bien. Sí, qué sé yo. Tiene eso de un lado y las tiras. Igual para aquí antes último, falta esto. ¿Se acuerdan que dijimos lo de la bandeja? Lo de la bandeja. Mirá lo que mide la bandeja esta. Mirá que yo soy cabezona, mirá al lado de mi cabeza. Mirá lo que es la cabeza. La cabeza. Ahí está, que queda como una especie de... Soy el culo de Mafalda. Ah, yo pensé que era tipo un aura, como una estampita. La estampita de florcha. ¿Te quedas el moño? Mirá, queda el moño con el tuyo. Bueno, esta bandeja gigante que no la podemos poner en ningún lado. Tiene ahí unos cosos y qué sé yo. Pero es enorme. Sí, pero es re linda. Es re linda, no hice cuanto. Made in China. Es de China. Sí. Esto en un momento había una línea de estas que venden cosas. ¿De medio metro de ancho? Sí, de magneto. Magneto había tipo comprado los derechos, evidentemente, de Mafalda. Y tenía cosas re lindas. Y ahí era como re difícil no comprar. Porque era todo lindo. Y por último... Esto debe ser lo más caro que tiene. Sí. No es solo lo más caro, sino que tiene un valor sentimental muy grande. Yo tú, cuando era chica, iba siempre a la Feria del Libro todos los años. Y no sé si se acuerdan, perdón, se entienden, pero en la Feria del Libro había... De los libros. Estamos hablando de los... ¿Se acuerdan? Cuando había libros. ¿Se acuerdan los libros? En papel. Había una feria todos los años. Y... Y vamos y mirábamos libros. Sí, mirábamos libros. Lo quedaba leyendo y después se lo devolvía. No se lo compraba. No, y además lo que tenía es que en el diario salía como el cronograma de actividades que iba a haber en la Feria. Siempre había firmas. Firmaban un montón de autores. Iban y firmaban los libros. Y todos los historiales y todo. Kino iba siempre. Entonces nosotros siempre elegíamos para ir el día que iba Kino. O que iba alguno de los autores, si no estaba Kino, íbamos, no sé, Fontana Rosa también. Digo, como íbamos el día que hubiera un autor que nos gustara. Y un día estaba Kino y entonces yo le llevé una carta, porque sabía que lo iba a conocer. Entonces compramos unos libros para que no firme, que están en lo de la casa de mi mamá. Y yo le mandé una carta y él al mes... Lo va a sacar del cuadro, ¿eh? Para mostrar eso de ustedes. Sepan que esto es eso que los quiere a ustedes. Al mes me llegó una respuesta. Lo tengo encuadrada. Bueno, este es el cuadrito. Lo tengo exhibido, por supuesto. Lo ven atrás en datazo. Dice, el cuadrito es el que está al fondo de todo. Este es mayo del 97. O sea, yo tenía 11 años. Y dice, Buenos Aires, 26 de mayo del 97. Dice, querida Florencia, muchas gracias por tu cartita con el dibujo de la mafalda y el guille. Muy lindo. Perdoná que no te escriba algo de mi vida. Es muy aburrida. Sobre la mafalda ya escribí todo lo que está en los libros. ¿Te parece poco? Te mando un beso, Kino. Tenías razón. No me rompa los huevos. No, pero más era como que yo quería que me cuente tipo el intrusos de la mafalda. Y era como, no, 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 no existe, boluda. No, 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 no existe, boluda. No, 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 no existe, boluda. Así que, acá está la carta. Y bueno, acá está. Creo que así se ve mejor fuera de... Sí, sí, sí. Nada. Y seguro cuando terminemos de grabar esto, seguramente va a empezar a aparecer 3, 4 cosas más. Seguro, obvio. Cualquier cosa lo voy a mostrar en mi canal, en alguno de los videos. Voy a decir, ¿y esto que me olvidé? De la nada. Y esto que me olvidé. La anciana youtuber. Bueno, y esto ha sido la compra de... Del día de la fecha. ¿Te emocionaste? Sí, me emocioné. ¿Te emocionaste de verdad? Sí, me emocioné de verdad. Hay que ponerle música de pianito acá. Es que es re lindo esto. A mí Kino fue parte de mi infancia. Me da... Me pone muy triste que se haya ido. ¿Marchado? Sí, para que sí. Así que es como que también es una manera de decirte, estás creciendo. Como que un poco se murió también parte de mi infancia. Así que querés estirarlo a ti. No, no, no. Sin él, ¿viste? Cuando ven que alguien está por llorar. Está agarpando, está midiendo, está midiendo. Estoy esperando que caiga el aro. No, no, vamos a cortarlo acá. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias por haberlo pedido, por bancar y todo eso que siempre está bueno. Sí, y bueno, no sé si algo más me acuerdo. Ven que tengo sentimientos. Ven que tienes sentimientos porque es una persona fría. Así que bueno, nada, me quedo raro a ver el cierre. No sé qué decir. Pero es como, me siento que para hacer chiste no da... No, podés hacer chiste. Puedo hacer chiste. Así es rápido esto. Nada, si vos prometés que vas a hacer el video ese en relativamente poco tiempo, le digo que se suscriban a tu canal ahora. Sí, sí, yo voy a hacer ahora. Si vas a hacer como venís haciendo hasta ahora, de que la zaraza, zaraza, zaraza. Y después no sale el video. Pero si saqué video ya. Sí, no sé, hay que ver, hay que ver. No, no, está buenísimo. Si querés te puedo decir qué cosas me faltan. ¿Qué cosas te faltan? Me faltan. No tengo cubiertos, no tengo platos, no tengo macetas, no tengo vestidos, no tengo pijamas. ¿Son cosas que te pensás comprar de Mafalda? Ahora tengo, ahora me doy cuenta que las necesito, o sea, no las tengo. Luces, no tengo ninguna luz de Mafalda. ¿Cómo vas a hacer la luz de Mafalda? Sí, no sé. ¿Tienes una lámpara? Sí. ¿Pero para Juli? Sí. Que de vuelta. Esas que prendes y dan vueltas que hacen los cosos del tener en el techo. Con todos los personajes. Con todos los personajes. Con chistes, no es mala. Con chistes no es mala, eh. Con los tres chistes en look. Y que vas durmiendo, quedándote de risa. Está bueno. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado un montón. Suscríbanse al de ella. Al canal de ella. ¿Esto fue un bolu, compras? ¿No fue un bolu? Sí, fue un bolu. ¿Vos un bolu, compras en el... Eh, ¿qué pasa? En la edición especial. Si quieren ver alguna otra cosa nuestra, de algo, que podamos mostrar. Son muy amplias las preguntas. Avisen. Y dejen un like, dejen un comentario. Bueno, ellos saben cómo funciona esto. ¿Usted lo agita? No tengo tampoco. No, vamos a poner un cubre de cámara. O sábanas tampoco tengo. No vamos a poner un cubre de cámara en la falda. ¿Sábanas? ¡Sábanas! Es raro, sábanas en la falda. Ok. No sé. No sé qué le parece raro. ¿Qué más me faltaría comprar? Bueno. En heladera no tengo más falda. Ay, y viste que ahora venden los cosos. Sí, los minilos. Sí, yo no sé si. No, no, no. A esta no. Nos debemos comprar otras. Para poner los minilos. Chau. 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 Chau.